Tres puntos importantísimos, sabíamos que teníamos que venir a sumar de a tres y gracias a lo que hemos logrado, así que todavía tenemos dos partidos locales que tratar de ganar los dos que quedan allá de casa. ¿Sabes la esperanza para ustedes? Sí, sí, nunca la perdimos, así que hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, nada más. Un triunfo clave, sabíamos que hay que perder acá, ya quedamos fuera de primera, pero creo que el equipo metió, corrió, luchó todas las pelotas y por eso que nos llevamos los tres puntos. ¿Este era un partido decisivo o menos? Sí, era matar o morir y ahora estamos con vida todavía. Planteamos el partido como creíamos que tenía que ser y ganamos un partido que lo teníamos que ganar, no había otra posibilidad. ¿Cómo se planteó el partido? Lo estudiamos toda la semana y sabemos, pero es difícil, con un gol en contra siempre nos ha costado, pero hoy pudimos darlo de vuelta, el partido más importante quizás para nosotros. El tema es mental, el tema es que de local el equipo no produce, cuando llegué yo tenía 10 partidos sin ganar acá, igual me tengo que hacer cargo de ese pasivo porque no he venido a echar culpas ajenas, si no me hubiera quedado en mi casa. Yo creo que el tema es mental y vamos a trabajarlo y el miércoles tenemos que salir de esta situación y ojalá que me alcance el tiempo para convencerlos de que de local nosotros tenemos que sacar ventaja y tenemos que mostrar otro tipo de actitud. Hoy día la actitud no ha sido buena, hay una distancia tremenda entre la producción con Cristal, con la U de visita y de local, entonces es algo de lo cual yo también tengo que hacerme cargo. Bueno, el Lauris tiene la ambición de que hace en primera, lamentablemente estamos en una situación difícil, nunca pensamos llegar a esta situación, pero ya bueno, esta es la realidad ahora del Lauris. Nosotros somos conscientes que solamente esto depende de nosotros y para sacar esto adelante hay que ganar a todos estos partidos que se vienen. ¿Qué es lo que se ven ahora para el Lauris? Ganar, ganar el miércoles, ganar el domingo y si tenemos que ganar el otro fin de semana también, pero acá nuestra mentalidad es zafarnos de esto y acá lo importante solamente es ganar. ¿Tres finales que se vienen en todas estas? Tres finales para nosotros que es importante.